¡Bienvenidos a esta plaza de toros, la favorita del guandacareo! La Selección Michoacana lo recibe con los brazos abiertos, esperando que este año sea mejor para todos. Y el mejor deseo de su empresa amiga Selección Michoacana es que se la pasen de lo mejor y que se diviertan en esas tradicionales fiestas aquí en Guandacareo. Hoy, el cerrocazo de feria, con este último jaripeo, donde están los toros de la Selección Michoacana, los toros de casa. Vamos a invitar a cada uno de los jinetes a que pase al centro del ruedo a recoger su papelito. Los toros son sorteados y el que le toque el bueno, le toque el bueno, el que le toque el malo, el malo. Pero no hay malo, parece ser que viene muy pareja la jugada. Unos toros más chicos, unos toros más grandes, pero viene de reparo, parece que viene igual. Vamos a invitar el primer Lopé a ver qué número le toca y qué nombre de toro le toca. Acá es el Chester y venga el aplauso. Ah, y ahora sí viene estrenando bondas. Son los que te compró ayer Manuel Corona. El número tres se llama el Mundialito y le toca al Chester de Álvaro. Vamos a ver qué número. El número nueve le toca el Tirantes al cártel. Vamos a invitar a que pase a recoger su papel. ¡Dentro pato! El aplauso para este pato. Un pato arriba de un toro. ¡Ay, el que te guste! Los toros están parejos. El reparo es parejo. ¡Ocho! ¡Es el que te gusta! ¡Es el Tijeras! ¡Es el Tijeras! Trajiste porra, pero no les invitaste a la entrada. El número cinco te toca Gargantillo. Vamos a invitar a las toros gorolas. Tenemos otro toro extra, uno de regalo. Y ese ya viene con su jinete. Él es la Estrella de Querétaro. Que se venga al centro del ruedo, la Estrella de Querétaro le monta. Que se les peguen los jinetes. Acá viene Manuel Corona, el que trae mucho pelo. Y la negra, que está medio güero. Ahora sí, señoras y señores, vamos a proceder con la oración del vaquero. Y esto sí lo hacemos bien en serio. Vamos a pedirle a la persona que tenga buena voluntad y quitarse en sombrero, o escurrirse la cabeza para la oración del vaquero. Dice, señor, los jinetes no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos valor para cabalgar en la arena de la vida. Esta vida que has querido que vivamos. Y cuando llegue el último e inevitable gran jaripeo, y nos llames allá, donde las praderas son verdes y el agua es como el cristal, nos digas que nuestro boleto de entrada ya lo he pagado. Amén. ¡Echense la diana, muchachos! ¡Venga, hermano! ¡Y venga, Sernoviño, responsable! ¡Venga, Sernoviño, responsable! ¡Y sazón sembroso! ¡The Juanito, el valor allowito! ¡Fuerte, camarades! ¡Ahí está la boca, señoras y señores! ¡Se va, se va! ¡Isra jeje, quítenselo, chingado, mire! ¡Quítenselo! ¡Gracias! 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 ¡Se está yendo! ¡Y se fue, señoras y señores! ¡Míndense lo que vamos a ver! ¡Y hay que robar con esa poñadilla! ¡Aquí está la monta, está a punto de realizarse! ¡Que repara la vista y sigue esta puerta! ¡Así se llama, papá! ¡Aquí está la nación! ¡Aquí está la tierra! ¡Aquí está la nación! ¡Aquí está la nación! ¡Aquí está la nación! ¡Y que marcha el titular de campeón! ¡En un centro! ¡Eso lo rega para ya! ¡Y que juega la piso! ¡Las tigras! ¡Un hueso de la fuerza! ¡Aquí está la derecha! ¡Aquí está la derecha! ¡Aquí está la derecha! ¡El quince a pieza! ¡La herramienta de probarlo! ¡Miririana en el botín claro es el fuera! ¡El prestigio! ¡Y que se mantiene firme! ¡Posición que aviviente también! ¡Aquí está el contador! ¡Llevarse la queda! ¡Ahora que llegan las piolas! ¡Los datos cabezales! ¡Para darse de pañado porque no queremos accidentes! ¡Aquí está la derecha! ¡Ahora que llegan las Three! ¡Los datos hechas! ¡Los datos hecha en el theftime! ¡Los datos la derecha! ¡Los datos son todas las斯! Es cruja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro Proja de gran ropa y en el poder del negro